Quiero saber Cuál era tu plan Cuando mendacida Toco a mi puerta Una vez más Anunciando la verdad Y es que no soy Más que un receptor Anunciante entre líneas Que no hay nada peor Que tu veneno Y tu sudor Recorriendo Mi interior Cada vez que Volvemos a Ese Sillón Y si la luz Te toca Una mañana Rota No saldrás Del abismo Y le echarás La culpa Lo has dicho Ya me cansé De averiguar Cuántos de ellos Por ese café Y si te vuelvo a pensar Pienso que estamos Bien de lejos Y sin mirar Atrás Te olvidaré Del resto Y si salen Y si te vuelvo a pensar En la misma Hoy que estoy tan bien Quiero que dejes de buscar Un pretexto de mí Con el cual quieras hablar Y es que no soy más que un receptor Anunciante entre líneas que No hay nada peor Que tus mentiras y tu rencor Recorriendo mi voz Cada vez que te canto Esta canción Enfoca tu camino Y vuelve hoy a empezar Que ya no voy a regresar Ya no voy a regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!